Vale, pues ahora por ejemplo estamos haciendo el cambio de ester que sale de ensamble y va a pasar a la madre de la pensión. Este lo hacemos aquí en peluquería porque tenemos más tiempo, no hace falta que lo hagamos en escenario. Intentamos evitar que se acumule gente ahí arriba con cuatro horquillitas. Lo tenemos listo y ya estaría para irse. Mientras tanto bloqueamos y peinamos las pelucas que ya no van a salir en toda la función. Y todo lo que va dejando de jugar si tenemos tiempo lo vamos peinando en pelu para que el día siguiente no se nos acumule tanta faena. La cinta la ponemos en todas las ondas para que no nos vaya dejando marca. Ahora viene lo que yo denomino el protocolo espectacular, que es poner de rosa linda a esta señorita de aquí. Oh, gorgeous. En realidad lo que fingimos con esta peluca es como si fuesen dos. Al principio sale con la coleta, que es lo que le estoy haciendo yo ahora las anillitas para que no vaya perdiendo la forma. Y soltamos esta coleta y ya parece como que lleva otra peluca. Y todo lo que son tocados también nos encargamos de ponerlo nosotros. Sobre todo para intentar que no nos dejen en las pelucas. Los quitamos y los ponemos nosotros. Y para asegurarnos de que ya los sienten seguros porque tienen que bailar y demás. Intentamos incrustárselos lo máximo posible en la cabeza. ¿Estás bien, cariño? Pues ya estarías. ¡Gracias! 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 Nadajarde